Bueno, Guillermo, estamos de vuelta después de una noche con un susto grande. Antes de Díctor y Neira, yo quiero referirme a una nota que acabo de ver aquí. Dice que la República de las Islas de Marshall o Marshall Island se ha convertido, ha logrado disputar y vencer al que ha sido por mucho tiempo el segundo sitio donde mayor cantidad de registro de naves hay, y que lo fue durante muchos años, Liberia. Liberia pasa al tercer lugar y las Islas de Marshall al segundo lugar como el lugar con mayor cantidad de registros de naves en el mundo. Eso es con el apoyo de los griegos y de los dueños de barcos chinos. Así que la quiero que conste eso. Yo sobre el tema, usted dice el apagón de Sionburga, nada más diría lo siguiente, hay que esperar el informe. Anoche yo estuve en debate abierto al administrador de la Autoridad de Servicios Públicos, se comprometió públicamente a que van a ser severos en el manejo de esto, y que están haciendo ya una investigación prolija desde el viernes pasado para ver qué es lo que ocurrió y por qué, y que se volvió a repetir a los pocos días. Ya tengo aquí la encuesta de Icter y Neira, y en lugar de comenzar por la popularidad del presidente, que es lo que generalmente hacemos, yo voy a entrar en el tema de la justicia. Se le preguntó a los 1.200 encuestados cómo calificaban la labor del Ministerio Público en el caso de Odebrecht. Las noticias no pueden ser más desalentadoras, un 20% la calificó de excelente y buena, y un 67% de mala y muy mala. O sea, el Ministerio Público sigue con una carga de desprestigio, producto o de su inamovilidad, o puede ser también por su falta de información acerca del caso de Odebrecht. Cualquiera de las razones que he enumerado realmente no ayuda mucho, ¿no? Es sobre el caso de Odebrecht, mira, es que la vida de resultados, o sea, tú no puedes preguntar sobre el caso de Odebrecht, si todavía no hay resultados. No, es que en otros países se ve actividad, y aquí en Panamá no es el tema. Puede ser que se vean actividades, pero depende de los resultados. Vamos a ver qué va a pasar con Odebrecht en Panamá, pero tú no puedes medir eso porque no haya condenados o no haya gente arrestada todavía cuando hay países donde no ha sucedido lo mismo también. No, 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 no estoy de acuerdo. Yo creo que hay que medirlo porque el caso de Odebrecht, yo creo que aquí todavía por complicidad, por cobardía, por las razones que sean, por complicidad más que todo yo creo que aquí no se ha querido tocar este tema, exceptuando algunos medios independientes que nos hemos atrevido a darle seguimiento a eso que es el escándalo más grande de América Latina y tiene que ver con Europa y los Estados Unidos también. Lo que pasa es que aquí hay nombres muy importantes de bancos, banqueros, abogados, bufete de abogados, periodistas. Ha ido una gama de personas que están embarradas en este caso, que se va a saber más temprano que tarde porque el Departamento de Justicia va a dar a conocer la información. Igual que Panama Papers, que nos ensució también el prestigio, aquí se ha sumido en la oscuridad ese tema. Javier Martínez Haya, ¿cómo está usted? Yo quiero aclarar primero, Guillermo, que... Muy bien, ¿y usted cómo está? Muy bien, gracias. Yo quiero nada más decir que mientras no haya resultado... Ah, de acuerdo, bueno, si hay resultado de eso, precisamente... Pero frenar con una encuesta o con encuestas, apurar al Ministerio Público... No, esto ya toma el pulso nada más la opinión de la gente, esto no frena nada. Ah, sí, pero bueno, pero hay cosas... Esta es la opinión de la gente. No, después yo voy a opinar sobre otras cosas de la encuesta que también yo tengo algunas observaciones que hacer. Bueno, otra pregunta que se hizo... Sí, Murgas, yo puedo hacer lo que quiera. ¿Quiere decir algo usted al respecto, señor Murgas? No. Ah, ¿no? Ah, ok. ¿Puedo aportar algo? Por favor. Mire, yo siento que en el caso de la justicia, además que aún con el sistema penal acusatorio, hay tiempos que se deben respetar, con respeto a Odebrecht, uno debe ser cuidadoso en cómo se maneja lo que supuestamente va a salir en junio, porque además de delatar, se tiene que delatar con evidencias que sustenten eso, ¿verdad? Y luego se tiene que comprobar que esas supuestas evidencias acompañan la afirmación del delator. Entonces, en junio se podrán saber nombres, pero esa etapa de ese proceso de investigación simplemente provoca la investigación de las afirmaciones que se tienen que confirmar. Entonces, yo lo que siento es que aún con la gravedad de lo que sucedió con Odebrecht en Panamá y en muchos países, se tiene que respetar un debido proceso y se tiene que sustentar lo que se vaya a afirmar. Muy bien, ok. Bien, vamos con otra pregunta, esa misma línea, porque se preguntó, ¿cómo califica usted la labor de la Contraloría en el caso de Odebrecht? Un 21%, perdón, un 19% dijo que era excelente o buena y un 66% que era mala o muy mala. Ahí hay dos asignaturas pendientes, Ministerio Público y Contraloría, que por más que se intente distraer la atención, ahí está. O sea, hay la percepción de que no están haciendo adecuadamente su trabajo, señor Martínez Hacha. Y quizás también, con ánimo de tratar de explicar esa tendencia en esa pregunta, el hecho de que cuando se otorgan los dos contratos grandes en este gobierno, ya Odebrecht sonaba bastante en el hit parade. Entonces, quizás eso afecta la percepción. Y respetando lo que es el presidente en entrevista en Boquete, ¿no? Que él garantiza su... pone su palabra en que las contrataciones fueron hechas de una manera transparente. Pero ya venía Odebrecht sonando bastante en... Lo malo es que sabiendo que era una empresa con un antecedente funesto de corrupción evidente, de escándalos, se le permitiera seguir construyendo en Panamá. Ahí tiene el resultado. Yo creo que eso afecta... Si tú contratas a un ladrón que sabes que robó en otro lado, y tú lo contratas en tu casa, cuídate, que lo más probable que algo... Yo creo que la respuesta ahí está influenciada por lo que usted acaba de decir. Bueno, es que eso es así. O sea, eso es, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? ¿No? Dígame, señor Murgas. Bueno, bien, no es que quiero aguar la fiesta, pero... Que no hay fiesta, que no hay fiesta. No, 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 no. Bueno, ese es mi estilo, ¿no? Soy un provocador natural. Nadie te crees, señor Murgas. Bueno, hay una cosa que es cierta. Mira, ni el Ministerio Público, ni la Contraloría, son instituciones para ganar simpatías. Pero tiene que hacer su trabajo. Bien, bien. Más allá de eso. Lo que quiero decir es eso. Yo no estuve de acuerdo que el Contralor estuviera de abanderado en Chiriquí, en medio de todo lo que está pasando, ese tipo de situaciones. El Contralor y el Procurador, como la Seguridad del Estado, tú que fuiste de la Seguridad del Estado, tampoco son organismos para ganar popularidad. Cada uno hace su trabajo. Sí, la policía sí puede ganar popularidad. ¿Por qué? Porque está en contacto inmediatamente con la población. Entonces, esas son cosas... Esto es un concurso de popularidad. Esto es un concurso de ver de eficiencia y de compromiso con su labor. Yo creo que con Rubén, yo siento que hay puestos... Algún día... No son para tirar besos, sino son para resolver problemas y para buscar soluciones. Yo le digo la verdad, señora... Y las soluciones son difíciles a veces. Y le voy a decir algo, recuerden mi palabra, que hay un pánico por parte de la clase política de lo que vaya a salir de Odebrecht. Créanme mi palabra, pánico, que eso tiene mucha gente aterrada. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Bueno, pues... Y Odebrecht fue... Este programa lo voy a grabar para que quede lo que dije ahí. No soy adivino. Tengo información muy buena, muy buena. Y aquí el pánico, ¿sabes cuál es, Murgas? Que va a venir de los Estados Unidos. Y cuando los estadounidenses hablan... Ok, es muy difícil que alguien diga... Los Estados Unidos... Estos gringos están echando cuentos. Así que la voy a dejar así porque no quiero tampoco alterar un poco la percepción que tienen ustedes, que están en su derecho de ver los Estados Unidos. No, yo no estoy diciendo que Odebrecht es la maldición más grande que le cayó a América Latina. Es lo que me duele, que fue fomentado, conectado por la izquierda latinoamericana. Que es un pecado de lesa humanidad. Hecha por el camarada, ¿cómo se llama el expresidente de Brasil? Eso no es la parte ideológica. No, va en la parte ideológica. Y lo que me duele es que él sirvió de excusa. ¿Por qué? Porque él tenía un prestigio demasiado bien ganado. Pero en la gula por el dinero daña a la gente. Y quizás estaba defendiendo los intereses de una compañía brasilena. ¿Ah, sí? ¿Y cuánto se llevó? Bueno, porque los presidentes, eso es normal, el presidente de España va a tratar de defender los intereses de las empresas exportadoras españolas. Los norteamericanos también. Con este tema de Odebrecht tiene que ver España. Odebrecht hizo lo que nunca debió hacer, como la FIFA. Un pecado salvaje. Coger una de las pasiones más grandes de la humanidad para destruir la moral de mucha gente. El ser humano. La gula, los clotones por el dinero de cualquier manera. Pero todavía hay gente que se salva en el mundo. Al final del día, cuando mueren, no se llevan nada, hombre. No, pues eso es... Seamos decentes, hombre. Vamos a los cambios comerciales. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente.